En un pueblo en fiesta fue el que le encontré Esa muchachita que me conmovió En su miradita tenía no sé qué Algo fascinante que se me pegó Algo fascinante que se me pegó Pero no sé qué me pasó O de repente qué tenía yo Pero a mi alma su amor se le pegó Pero a mi alma su amor se le pegó Su cara tan linda y su forma de ser Su mirad tan lindo y su cuerpo tan bien Esas cualidades me tienen a mí Poquito a poquito más pegado a ti Poquito a poquito más pegado a ti Pero no sé qué me pasó O de repente qué tenía yo Pero a mi alma su amor se le pegó Pero a mi alma su amor se le pegó Esa muchachita la que conocí Es sinceramente la que quiero yo Porque es muy bonita palabra que sí Ella es lo más lindo que me sucedió Ella es lo más lindo que me sucedió Pero no sé qué me pasó O de repente qué tenía yo Pero a mi alma su amor se le pegó Pero a mi alma su amor se le pegó Después de la fiesta de allí se anejó Despertó en mi vida la ausencia fatal Me dio su teléfono y la dirección Para cuando vaya hasta la capital Para cuando vaya hasta la capital Pero no sé qué me pasó O de repente qué tenía yo Pero a mi alma su amor se le pegó Pero a mi alma su amor se le pegó ¡Suéltame la de repente! Pero a mi alma su amor se le pegó Pero a mi alma suora Gracias.